Maestros de la Escuela Secundaria Técnica 120 de Morelia manifestaron su apoyo a programas que logren la disminución de la violencia escolar y fomenten la responsabilidad de los alumnos hacia su entorno mediante la reafirmación de los valores. Es importante que se retome el papel de la responsabilidad, desde cada ámbito, desde la adolescencia, los alumnos deben tener esta sensación, esta sensibilidad de que son responsables de su propio bienestar y de su propia convivencia sana. María de los Ángeles Mendoza, al igual que Lilia Cortés, asistieron a un taller derivado del programa para la erradicación del bullying en las escuelas, mismos que ya tiene algún tiempo trabajando en esta secundaria, con alumnos y padres de familia. Que ojalá estos programas sigan adelante, que sigan apoyando no solo a esta escuela, sino a todas las instituciones, ya que la mayoría estamos dentro de... Las maestras coincidieron en que las acciones que llevan a cabo Guardianes de la Paz se deben de generalizar en las demás escuelas para que se realice una prevención integral y conlleve a una mejor sociedad. Para Cuasar TV, César Hernández.